Eeeh... 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 No, no, no sé si es normal que le esté dando tan duro Con la pose carleto Fumándome en puto pulo Hablando de pulos El que me metió la gofia En, encuéntrame en Ibiza O con mi hijo asocia A esa bitch la dejé más escocia Que en Escocia Con sapos parguelas a mi no se me asocia Que lo haga también, se que más de uno le desquicia Estoy más relajado que el gondolas por Venecia No, no, no soy la puerta bitch pero toma palanca No te doy más witte que si no te me apalancas Menos suaves, crees que te cabes Me flota mi nave, el ritmo no pare Su cara de tonto dice que te pare Me hablan de bitches, las tuve a pares No soy Jenny esta procalipse pa' todas Conmigo mejor que no hagas planes de boda Lo rapeo a lo black Y eso que no soy coda Yo marco tendencia Yo no sigo moda Nena, solo tengo ganas de ti Hangear en el coche Y quedarnos a solas No meten ni de broma Y luego van de kings No soy marco ausencio Yo las marco todas Oh la 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 noche esta Pa' gozarla y mas na Esta noche se bailaba Dado reproches y mas na Tu y yo, dance, low Dance, hard, techno El flow, mento Fight, club, pay you Pa 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 melo suave, crees que te cabe Flota mi nave, el ritmo no pare Su cara de tonto dice que te pare Me hablan de bitches, las tuve a pares Las tuve a pares Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Gracias por ver el video.